El día de hoy estoy aquí para compartirte la única clave que tienes que dominar, la única llave que tienes que poseer si realmente buscas dominar tu vida. Hay una sola cosa, una sola palabra, si lo quieres ver así, que una vez que la implementes va a añadir toda una nueva dimensión a tu existencia. Ahora, antes de pasar a ella, antes de pasar a este concepto, quiero decirte algo, es algo que ya conoces, es una palabra que has escuchado, pero además cuyo significado seguramente, si eres igual al 99% de la sociedad humana, no comprendes. El puro hecho de comprender, de implementar e integrar esto a tu vida, va a hacer que toda tu vida cambie. Si estás preparado, quédate conmigo. Nos vemos del otro lado. Y qué tal, futuros amos del universo, una vez más aquí, Jero Cronengol, tu mentor ontológico personal, para platicar contigo acerca del dominio de la vida. Y no voy a hacer más este alarde, ¿sabes? No voy a alargar esto. Como dijo el dermatólogo, vamos directo al grano. Y este fundamento es el de la responsabilidad. Entre paréntesis, incondicional. ¿Qué quiere decir esto? No te vayas, no estoy hablando de la culpa judio-cristiana, de tú eres culpable o de tampoco de... Tú tienes que ser respon... No, espera, espera, quédate aquí un momento y te explico esto. Ahora tengo que explicar esto de tal forma que realmente parezca que la responsabilidad incondicional es el secreto para dominar la vida, si no voy a quedar como un absoluto idiota. Aquí vamos. La responsabilidad es tu capacidad para responder. Si tú eres responsable de algo, es porque tú tienes capacidad para responder sobre ese sujeto, sobre aquella situación, si no eres responsable, no. Ahora, en tu vida tú puedes ser responsable de tanto como sea tu voluntad serlo. Y esto es truculento porque normalmente no nos enseñan que tenemos voluntad para ser responsables. De hecho, la mayoría de nuestras responsabilidades las toma alguien más. ¿Qué quiere decir esto? Que... De hecho, la mayoría de las cosas sobre las cuales tú podrías ser responsable están siendo responsabilidad de alguien más. Alguien más está respondiendo por ti. Alguien más está siendo responsable de que la comida llegue del huerto a tu mesa. Alguien más está siendo responsable de que aprendas a leer, escribir y ser funcional socialmente. Alguien más está siendo responsable de que seas una persona que progresa en la vida. Al menos idealmente. La cosa es que si ese alguien más sigue siendo alguien más, nunca vas a tener poder para ser tú quien realmente dirija tu vida. Y básicamente ese alguien más suele llamarse tu familia, suele llamarse tu ideología religiosa, suele llamarse el gobierno o el sistema o el capital o la propaganda o todo lo que es tu excusa para decir que tú eres impotente. La cuestión es esta. No lo eres. O toda excusa o cualquiera de aquellas entidades que usas para excusa para decirte porque eres impotente. Lo que no eres. Tú tienes el poder de hacer básicamente lo que quieras si te lo propones y si aprendes a hacerlo, ¿no? Porque está esa diferencia entre la magia y la ciencia. La magia propone lograr lo que logra la ciencia, solo que la magia no usa el método científico. Usa, fue la prea método científico. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, más allá de la magia, la magia aquí es que en el momento en el cual dejas de dejar que otros respondan por ti y esto va desde las profundidades de tu ser. Date cuenta de esto, la mayoría de tus pensamientos son la repetición de la repetición de la repetición de una repetición que viste repetida en la televisión a alguien repitiendo lo que alguien escribió, repitiendo lo que alguien más le dijo que tenía que decir, lo que alguien más iba a decir en la tele, ¿sabes? Y lo mismo en la escuela y lo mismo en básicamente todas partes. Básicamente los pensamientos que hay en la mayoría de los cerebros humanos son la repetición de una repetición de una repetición y es el mínimo necesario para que sobrevivan la mayoría, ¿sabes? Porque hay mucha pobreza, pero la gente pobre está viva, ¿sabes? Antes no, antes se moría a los 12 años. Pero bueno, y digo, bien si les iba a los 12 años, ¿no? Y de gripa además, porque no se bañaban y olían muy feo. Pero el día de hoy no. Y eso es en gran parte gracias a que ya no tienes que ir a bañarte al río o no tienes que ser solo el gran noble para tener una regadera, sino que ya hay alguien más siendo responsable de que el agua llegue a duchar tu cuerpo. La cosa es que tú tomes la voluntad de limpiar tu cuerpo. Ahora, está bien que haya gente haciéndose responsable de eso. Gracias a que alguien más está cosechando el jitomate que le vas a poner a tu sándwich mañana en la mañana, tú puedes tener tiempo para hacer muchas otras cosas para generar dinero, que es una forma de intercambiar tu valor como individuo por el valor de muchos otros en forma de recursos, para que tu vida sea más sencilla. La cuestión es que hay un punto donde dejar que una entidad externa sea responsable o responda por ti en un aspecto de tu vida deja de ser algo positivo y se vuelve bastante improductivo, porque entonces todo tu poder personal se lo cedes a alguien más. Tus pensamientos no son generados por ti, sino solo son repetidos, y te vuelves una copia genérica de la copia de la copia de la copia. La única forma de realmente dominar tu vida es hacerte responsable cada vez de más cosas. Y eso no solo es de lo externo, no solo es hacerte responsable de tus hábitos, de tu salud, de lo que haces día con día y momento a momento. Es realmente hacerte responsable de lo que piensas, de tus creencias, de investigar y cuestionar todo lo que querés saber hasta que realmente empieces a pensar por ti mismo y a tener suficiente autoridad en tu propia realidad para generar pensamientos y no solo repetirlos. Esto no me lo vas a entender hasta que hayas leído quizás 100 libros o hechos 100 o 10 mil horas de distintas cosas que te van a realmente ayudar a desarrollarte y evolucionar. La cosa es que la única forma de evolucionar es que te responsabilices. Si no, sí vas a sufrir una clase de evolución mientras estás viva, pero esta va a ser dirigida por el sistema y hacia las necesidades del sistema y no por tu voluntad. Y si ese es tu deseo, está bien. Porque necesitamos nosotros, los aventureros de la realidad, nosotros aquellos psiconautas que nos adentramos a las profundidades de la realidad y del alma, que haya muchas personas trabajando sin un pensamiento independiente para que puedan mantener estable el sistema. Si no, no habría un sistema en el cual los demás, aquellos que decidimos colaborar con el sistema, sumar de forma positiva, pero liberarnos y hacernos responsables de mucho más, de un espectro mucho más amplio de nuestras vidas, podemos realmente disfrutar. Tampoco estirarle al ser el multibillonario, porque eso requiere tanta responsabilidad que no queda tiempo para realmente experimentar la experiencia humana y llevarla a su máximo. Pero bueno, si lo que buscas es acelerar tu evolución, recuerda presuscribirte para el taller de Ideus y Dentideus, el cual estará disponible en solo unas semanas. Aquí abajo te dejo el link. Recuerda suscribirte al canal, ver los llamas de 200 videos, ver la miniserie que viene sobre la hombría, sobre más que la hombría, el humano alfa del futuro, que ya es cada vez más presente y que va a estar totalmente gratis aquí. No olvides leer mi libro, El Camino del Swami, que va a dotarte de siete gatillos que al ser apretados, van a cambiar por completo tu realidad. Además de todo el contenido gratuito, los cursos como Dominio Total, un taller totalmente gratis que está en mi plataforma personal, superamind.com. Adéntrate en lo que se mete, te aprende todo lo que hay ahí para ti gratis y cuando estés en el siguiente nivel puede que inclusive me contrates y realmente nos veamos ahí. Yo soy Jero Kronenwald, mantente sintonizado y nos encontraremos en el siguiente nivel.